Le agradezco mucho a Eduardo Sojo, director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas y expresidente del Inegi, que me tome la llamada. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, Pascal, a tus órdenes. Oye, pues quería platicar contigo de dos temas relacionados con el instituto que nos han llamado la atención en el programa y me parece que también han generado interés nacional. Por un lado, esta decisión de dejar de considerar como información de interés nacional los datos del CIGED, del Sistema de Información y Gestión Educativa, pues han creado incertidumbre, sobre todo en momentos en que las escuelas en México, igual que en otras partes del mundo, pues apenas están regresando de una etapa difícil que fue la del confinamiento por la pandemia y pues pareciera que es un mal momento para tomar esta decisión. Pero bueno, como experto, como conocedor, quería conocer tu punto de vista. No, es como lo señalas, Pascal, es una terrible noticia porque efectivamente se llaman de interés nacional por la importancia que tienen para la toma de decisiones y qué elemento, qué tema más importante para tomar decisiones que la educación. Es vital que tengamos esa información. Por supuesto que la información de interés nacional, así se denomina, es un concepto, un principio que está en la ley, para ser información de interés nacional, debes reunir ciertos requisitos de calidad. Y si por las reformas, digamos, no, la estadística que se levantaba ahora ya no es tan confiable o no cumple todos los requisitos, ok, pues entonces hay que trabajar para que la cumpla, no desaparecerla de interés nacional, sino presentar un programa para que esa información cumpla con los requisitos de calidad para ser información de interés nacional. Una de ellas es la periodicidad. Evidentemente, generas una información y que puedas darle seguimiento en el tiempo. Y entiendo que esa fue la excusa, el pretexto que presentó la Secretaría de Educación para que ya no fuera de interés nacional. Pero evidentemente, si eso estaba pasando, hay que decirlo, pero hay que resolver esa situación, no desaparecerlo. Yo creo que es una terrible noticia, en general para la educación en el país, el no tener esos datos que evidentemente permiten analizar, investigar cómo está, qué está pasando en el país. Y más, como tú lo señalas, después de la pandemia, que evidentemente debe haber tenido efectos muy relevantes en temas de continuidad, de excepción escolar y ese tipo de cosas, ¿no? Oye, en el diario oficial también, aparte del tema de la periodicidad que mencionas, pues se dice que como el CIGED ya no tiene ciertos datos porque los fueron eliminados por la contrarreforma educativa de 2019, pues entonces que ya no tiene mucho sentido que siga siendo considerada información de interés nacional. Pero aquí muchos especialistas me han dicho, pero si el CIGED sí no tiene eso de la evaluación docente, pero tiene muchas otras cosas. Por supuesto, por supuesto. Entonces, y se decía, por ejemplo, en algunas líneas ahí del diario oficial que esos indicadores se iban a sustituir por otros. A mí me parece que lo adecuado es que la Secretaría de Educación Pública diga y presente un programa de qué indicadores van a ser ahora los que se tomen en cuenta para dar seguimiento a los temas educativos. Y si hay indicadores importantes, relevantes, que por alguna razón ahorita no están generando, presentar un programa para generarlos, pero no dejar a la sociedad sin esa información. Creo que es una muy mala noticia y además pésima forma de hacerlo, ¿no? O que bajas esa información de interés nacional, pero al mismo tiempo tienes que presentar un programa para generar esos indicadores. No es posible que simplemente anuncies que vas a dejar de interés nacional porque ya no los generas por cualquier aspecto de las reformas, de las contrarreformas que se vio, pero tienes la necesidad, independientemente de esa reforma, de generar información que te permite a ti tomar decisiones como secretaría, pero que también a la sociedad le permite dar seguimiento a esos temas vitales para el desarrollo de la nación. Entonces yo creo que fue muy mal la forma de hacerlo y fue muy mal también el proceso, porque sí, ok, ya no tengo esos indicadores, pero entonces tienes que presentar un programa de cómo los vas a generar o cómo los vas a sustituir. Entonces yo creo que pésima noticia, pésima la forma de hacerlo. ¿Y es reversible la decisión? Yo creo que sí se podría revertir, evidentemente, pero en el sentido que te digo, Pascal, de que se presentara, que la Secretaría de Educación Pública presentara al sistema de información estadística y geográfica del país una propuesta de trabajo para generar esos indicadores nuevamente o señalar por cómo van a sustituir esos indicadores que ahora ya no son de interés nacional. Sí, sí, por supuesto, revertir. Yo pienso que por lo que tú has dicho, por lo que otros analistas han dicho, seguramente esto se va a discutir. Y esto se discute no en la Junta de Gobierno del INE, sino hay un subsistema de información demográfica y social. Y seguramente la reunión que sigue deberán discutir este tema. Bueno, quería preguntarte también por algo que ocurre casi de manera paralela, pero me parece contradictorio, porque al mismo tiempo que se decreta que ya no es de interés nacional la información del CIGED, por otro lado aparece un indicador que no pareciera ser tan necesario para el conocimiento de los mexicanos, como es el de la confianza en distintos actores de la administración pública, incluyendo el presidente de la República. Ese dato, pues hasta donde yo tengo entendido, Eduardo, apareció por primera vez en la última encuesta nacional de seguridad pública urbana. ¿Por qué tendría que estar ahí, primero, en esa encuesta, el dato de la confianza en el presidente? Y segundo, ¿por qué es importante para el INEGI difundir la confianza en el presidente? La verdad es que no lo tengo claro. Sí, cómo no. Mira, todo esto inicia hace tiempo, cuando me tocó a mí ser presidente del INEGI, en el Consejo Consultivo del Instituto, el senador Carlos Lozano, recuerdo, propuso al INEGI crear un nuevo subsistema de información que se llamaba Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Y ahí empezó a generar el INEGI en aquel momento muchas de estas encuestas, muchos de los temas de inseguridad que hoy conocemos y hoy podemos evaluar trimestralmente y anualmente la cifra negra y todas estas cosas, no existían en el país. Entonces, fueron generando una serie de encuestas. Hay otra, por ejemplo, de calidad de impacto gubernamental, bien interesante, donde se miden la percepción de corrupción, experiencias de corrupción, más bien más que percepción de corrupción, se mide satisfacción con los trámites y servicios de los gobiernos. Y en esa encuesta sí se mide la confianza. Ahora, no se medía más bien, haz de cuenta, la confianza en el gobierno federal o la confianza en los gobiernos locales o la confianza en los servidores públicos, así de general. También, por cierto, se mide ahí la confianza en los medios de comunicación o en los jueces, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, forma parte de ese conjunto de indicadores para medir la confianza en las autoridades. Forma parte, digamos, del sistema de información de gobierno. Suena extraño, Pascal, el que de repente aparezca en la encuesta trimestral que tiene que ver con seguridad. Pero yo me imagino que la decisión tuvo que ver con que la información, las encuestas en las que generalmente se miden la confianza, son cada dos años. Y esta encuesta es trimestral. Entonces, por eso que seguramente incluyeron esa pregunta. Y no solo esa, por ejemplo, en esa encuesta de inseguridad también tienen otra pregunta que es importante, yo creo que para las administraciones públicas y particularmente para los municipios y las ciudades. Ahí les preguntan cuáles son las problemáticas más importantes para cada ciudad, porque son 75 ciudades. Y entonces uno, por ejemplo, puede saber la confianza en el gobernador o en el presidente, digamos, a través de las encuestas del sector privado, ¿no? Pero hasta que se pregunte de manera trimestral y particularmente, yo creo que la confianza del presidente surge como un promedio. Pero yo creo que lo más relevante de este tema es que los municipios, imagínate 75 municipios, que un instituto como el INEGI pueda medir la confianza del presidente municipal, y que puedan compararse con otros presidentes municipales, creo que es útil. Ahora, sí suena extraño que se meta esta encuesta, esta pregunta en la encuesta trimestral de inseguridad en la ENSU. Pero, aunque suene extraño, creo que permitiría a los analistas, por ejemplo, hacer modelos para medir qué tanto influye la inseguridad en la confianza de las autoridades, ¿no? ¿Qué tanto influye la inseguridad en la confianza del presidente municipal? Porque la verdad es que en el país hay, no sé, municipios o regiones como, no sé yo, en el Mérida, por ejemplo, o la comarca Lagunera, que salen muy bajos, y bueno, ¿qué tanto influye eso? Y poder modelarlo respecto, no sé, de Fresnillo o de Zacatecas o otros municipios donde la inseguridad es alta. Entonces, sí suena extraño, pero no es normal, digamos, es una pregunta que hacen también los países de la OCDE y está hecho con ese rigor. O sea, la pregunta, como se hace la pregunta y la escala del 0 al 10 es algo normal y sí suena extraño, pero suena extraño porque salió, porque sale en esta encuesta de seguridad, pero no es extraño desde el punto de vista del sistema de información de gobierno, digamos, viene a complementar los indicadores y para mí, como te digo, lo más valioso es que los municipios nunca tienen información, es decir, la información más difícil de conseguir. Entonces, que le inigen información a nivel municipal de manera trimestral creo que es muy útil. Bueno, entonces, desde el punto de vista estadístico te parece pertinente. Sí, sí me parece pertinente. Pues Eduardo, te agradezco mucho estos minutos. Al contrario, un abrazo. Otro para ti, gracias Eduardo Sojo, expresidente del INEGI, también fue secretario de Economía y actualmente director del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas.